Este miércoles el templo del fútbol venezolano se llenará de púbilo Cuando nuestra Pinotinto, liderada por la magia de Juan Arango Se mida en un encuentro amistoso a la selección del altiplano Venezuela-Bolivia, en directo desde el Estadio Pueblo Nuevo A partir de las 6 y 30 de la tarde, por Tevez, deporte para todos